¡Listo! Y esta vez la visita es en el municipio de Bello, entonces vamos a ver nuestros amigos que nos traen en esta Feria Emprendimientos Patrimoniales. Buenas tardes, gracias por estar aquí y cuéntanos un poquito la propuesta de tu municipio. Claro que sí. Buenas tardes, mi nombre es Diana Gallego. El municipio de Bello esta vez vino con la representación tanto de emprendimientos rurales como los emprendimientos urbanos. Entre ese emprendimiento urbano está el de esos detalles que es mi emprendimiento. Esto es un emprendimiento familiar, lo trabajo con mis dos hijos. ¿Y qué podemos encontrar acá? Claro, somos especialistas en trabajar lo que es la madera MDF en crudo y en impresión sobre la madera, que es esta de color. Trabajamos todo lo que son souvenirs, objetos pequeños, llaveros, imanes, portacelulares, portallaves, todo lo que sea pequeño. Lo realizamos también en personalizados. Cuando ustedes de pronto van a algún lugar y no encuentran ese souvenir de ese lugar, ustedes se pueden contactar con nosotros y nosotros se lo podemos realizar. también hacemos personalizados y también trabajamos lo que es la cerámica y la piedra de mármol. En esta ocasión trajimos fue cerámica. Ah, pero qué bien, qué interesante, no sabías, el municipio de Bello. Bueno, y si las personas están interesadas, les llamó la atención alguno de esos souvenirs que tú traes, ¿dónde te pueden contactar? Bueno, tenemos nuestras redes de Instagram, que es esos, terminan en doble S, detalles y termina también con doble S. Y en nuestro WhatsApp, en el 313-809-6618. Bueno, súper interesante, aquí tengo un MOOC muy bonito, Bello Ciudad de Artistas, y entonces esta es la representación de la zona urbana. Ahora nos vamos a conocer un poquito de lo que traen de la zona rural. Muchas gracias. Bienvenidos a Bello. Y vamos a ver qué tenemos por acá. Buenas tardes. Hola. Bueno, cuéntanos un poquito qué nos traes hoy de la propuesta de la zona rural. Bueno, AHAO se enfoca principalmente en traer los recuerdos y rememorar ese pasado de la niñez, en donde disfrutábamos del campo recolectando mortiño y algunas otras vallas, principalmente buscamos pues que sean las mujeres cabezas de familia y agricultoras las que nos vendan sus productos para nosotros elaborar en nuestra finca estas deliciosas conservas. Nosotros buscamos también ser sostenibles en el proceso de las conservas. Sí. Nos interesa mucho que se vea esa gran contribución de las mujeres en este proceso y buscamos pues que sea una experiencia de vida el consumir nuestras conservas. También le damos un toque aromático a las conservas para darle estabilidad y más contenido pues en el ámbito gustativo. Ajá. Y bueno, los invitamos a que den un paseo por San Félix, nos visiten en la finca AHAO, donde pueden encontrar deliciosas preparaciones enfocadas a la cocina de la abuelita o de la mamita. Y bueno, bienvenidos, los esperamos en AHAO. Bueno, ahí en AHAO ya saben, hay una propuesta gastronómica, pero en el corregimiento también es conocido por tener el mini páramo, no, el páramo más pequeño de Antioquia, entonces también es una oportunidad para que vayan, conozcan sus atractivos naturales y aparte puedan pues disfrutar de todas esas delicias de mortiño, de pimentón, de toda la variedad que ellos nos traen. Muchas gracias por estar aquí e inviten la gente a Bello. Gracias, bueno, una fraterna invitación a que pasen por Bello, se pasen por San Félix, conozcan todas las atracciones tanto extremas como de relajación en el campo y bueno, por allá los estamos viendo. Mil gracias. Gracias a ti. Gracias.